muy bienvenidas a este nuevo tutorial de la bolsita corazón tejida lo que primero te voy a contar es la lista de materiales que utilizamos utilice una aguja de crochet número 2 o sea de 2 milímetros vas a necesitar agujas lanera para esconder los hilitos unas tijeras para cortarlos y lo que usé fue en este caso algodón 83 que corresponde a un hilado fino si puedes utilizar obviamente el hilado que tengas y la aguja que desees para comenzar lo que vamos a hacer son 35 cadenas una vez que realizo las 35 cadenas hago tres más que me van a contar siempre como primera vareta entonces voy a tejer varetas contando desde la quinta cadena hacia abajo así voy a realizar varetas hasta la última cadena de mis cadenas principales una vez que las tenga lo que voy a hacer es en la última cadena voy a hacer una vareta más cuando gire para tejer la base del otro lado voy a pinchar nuevamente en ese en esa última cadena si de tal modo que voy a tener tres varetas en la última cadena y así voy a completar todas las varetas hasta llegar al otro extremo cuando llegué al extremo acuérdate que habíamos utilizado las primeras tres cadenas de subida como una vareta entonces en la cadena base de esas tres cadenas voy a tejer dos varetas más la que me finaliza la vuelta y la vareta extra que me va a dar digamos el el fuelle de la bolsita y lo que tengo que hacer es cerrar en la tercera cadena de subida con un punto deslizado una vez que lo cierro voy a subir el tejido con tres cadenas y voy a hacer una cadena más que me va a indicar la separación en la vareta que le sigue de la base es decir subo tres cadenas hago una cadena más y voy a hacer una vareta de salteando me una vareta si voy a hacer cadena vareta cadena vareta cadena vareta y en la cadena me voy a ir salteando una vareta en la base para formar estos cuadraditos y así voy a dar la vuelta hasta llegar al principio voy a cerrar como siempre en la tercera cadena de subida y de esta manera me queda un cuadradito en cada extremo ahora préstame atención es muy fácil de hacer esta bolsita lo único que tenés que tener en cuenta que el diseño del corazón lleva nueve vueltas en total ahora solamente lo que voy a tener que formar son ocho el es a que me refiero con ocho el es son la vareta más la cadena que avanzó en el tejido si en este caso las cuatro cadenas iniciales me van a contar como una l entonces sigo haciendo 2 l con la que le sigue 3 l que es la vareta más la cadena yo lo cuento así como para que ustedes les pueda ser más fácil avanzar si así voy a contar entonces dijimos 8 l una vez que las tengo o sea que mi última l va a terminar en la cadena en el aire lo que tengo que hacer son tres varetas de qué manera en lugar de hacer una l ya voy a reemplazar esa cadena por una vareta en el centro del cuadradito de la vuelta anterior y así voy a tener mis tres primeras varetas del corazón y nuevamente cuento las 8 l hasta llegar al extremo y voy a repetir por el otro lado del tejido exactamente lo mismo una vez que doy la vuelta lo que hago siempre es cerrar con un punto deslizado en la tercera cadena de subida ahora fíjate que las vueltas que le siguen lo que tengo que ir haciéndole es restando una l en cada vuelta hasta la vuelta número 6 si ahí te estoy mostrando de estos ahí 6 esa vuelta hasta la vuelta número 6 le voy a ir restando una l y esta vuelta número 6 se va a volver a repetir tal cual se presentan los puntos en la última la única mejor dicho vuelta que se repite acá te muestro la l menos me refería a esto si en lugar de hacer una cadena en el aire lo que tengo que hacer es agregar una vareta en el centro del cuadradito de la vuelta anterior de esta manera y así voy a terminar la vuelta número 2 del diseño del corazón y voy a hacer las otras vueltas como te dije y restándole las l o sea le voy agregando dos varetas más en cada costadito y repito la única vuelta que se repite en la vuelta número 6 sí una aclaración importante es que las vueltas las estoy contando solamente con el diseño del corazón solo con el diseño del corazón porque obviamente hicimos más vueltas así lo próximo que quedan son dos vueltas más tenemos las 6 las 7 y ahora vamos a hacer la 8 y la 9 la 8 y la 9 entonces lo que tenemos que hacer es agregar una l en el extremo del corazón así la vuelta número 7 va a tener en cada pancita 9 varetas separados por un cuadradito en el centro del corazón y la vuelta número 9 va a tener 5 varetas separadas por tres cuadraditos en el centro del corazón una vez que llego a las nueve vueltas de los cuadraditos voy a finalizar esta bolsita con este punto que te voy a mostrar acá sería una especie de punto picot y lo que me va a hacer es agrandar me un poco el extremo de la bolsita para que me dé ese efecto abierto así como de aumentos lo único que hay que hacer es un punto bajo en el centro del cuadrado voy a hacer tres cadenas y luego voy a volver a cerrar con un punto bajo en el mismo cuadradito y así voy a ir avanzando un punto bajo tres cadenas y nuevamente otro punto bajo así voy a darle la vuelta a todo el contorno de la bolsita de tal manera que nos va a quedar como un efecto de voladito si lo que resta es que hagas una tira larga de cadenas solamente unas simples cadenas hice las coloques yo lo que hice es colocarla en la anteúltima fila de cuadraditos con la ayuda de la aguja lanera para ir pasando entre los cuadraditos la voy pasando a la tirita por entre medio de los cuadrados y después le hice estas borlitas que ya saben que hay muchos tutoriales de borlas dando vueltas en todo caso si no no las encuentran me pueden avisar y hacemos un mini tutorial rápido espero que les haya gustado este tutorial me pueden seguir en mi instagram alice-dream-tejidos me pueden regalar un like lo pueden compartir guardarlo y si lo hacen me gustaría verlo chao